Música Fútbol ¿A dónde vinimos? Al azul Es que sí, ¿qué vamos a ver? Unos tigres Y lions Y pears Y monkeys Y de los elephants Y de todo A ver cómo están las cosas después de Todo lo que ha pasado En el mundo Ya estamos aquí En el zoológico Vamos a ver qué onda Lo primero que notamos Es que pues tienes que entrar por tiempo Compras tus boletos Y esperas pues a la hora Te da 11, 12 Y así van Y van entrando pues pocas personas Por cada tiempo Estamos esperando a que A que nos toque Entrar A que nos toque entrar A las 12 Hay señalamientos de distancia Y todas esas cosas Pero Tenemos que usar máscara Que hay que estar ahí adentro Y así que Vamos a ver cómo está Ya entramos Ya entramos Ya entramos Ya entramos Oh, look at that Oh, look at that Oh, look 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 at that Look at that Pepe Records Pepe Records Pepe Records Pepe Records Coco Coco Así no le hace Ay, ay, ay So aquí recorriendo el zoo Pues En estos tiempos No hay este Digamos que mucha Mucho cambio Como estábamos Digamos que acostumbrados A cuando veníamos antes Si tienen como Unas medidas Que Pues te tienen Designado un camino ¿No? Donde tú vas Paseando Y vas viendo ciertos animales Y ahora sí que Vas rodeando todo Pero Pues hay Hay bastante gente Todavía Si se En cada exhibición Se junta Un poquito Más la gente Pero está Está bien Está divertido Todavía ¿Dónde? Dede No, ¿Dónde está Spockman? Es un árbitro ¿Dónde está? Es un árbitro ¿Dónde está? Es un árbitro Oh, sí ¿Es un árbitro? ¿Dónde está? ¿Cómo? ¿Dea? ¡Ahora! ¡Ahora! Dede 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 ¿Cualко más hadas? Dede 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 a ver como le haces llámalos como lo hacen uy te hablan corre corre estamos ahora si por secciones viendo ahorita los birds ya también se está preparando lo de halloween ya viene halloween aquí en el zoológico tienen un evento ya vinimos una vez si te acuerdas que vinimos aquí en la night está chido también wow ¿no? ¿no? ¿dónde ellos coman? ellos coman魚 ¿oh, coman魚? sí ¿dónde es un魚? no, no 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 esto fue algo inesperado y adaptarnos eso es simplemente adaptarnos y pues la vida sigue a muchos no nos gustará cómo están las cosas pero pues no queda más al menos ya empezaron a abrirse las 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 exhibiciones lugares a donde ir ya no ya no estamos digamos que todo el tiempo encerrados en casa sin hacer nada así que pues eso es algo bueno dentro lo que cabe es lo que 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 es lo ¿Estás listo? Ok, gracias señor Bye Bye Dad, mira abajo Wow, mirailia Mira, mira, mira ¿Va a beber agua? ¿Van a beber agua? No he said yes Eh, yes, he said yes Ay, yo te subí ¿Con cuál racón? ¿Con cuál racón? ¿No? ¿I أن voir? ¿You like that one? Yeah, me like that one. I like that one. Is this for you? Yeah. That's yours. Is this for a tiger? Yeah. Oh, my gosh. ¿Quieres un tigre? ¿Quieres un tigre? Sí, un tigre en un tigre en mi ¿Qué pasa? Sí, un tigre en tan bonito Creo que es una buena medida Chicos, los pumpkins de Halloween, ya se están dejando ver ¡Suscríbete al canal! Creo que ya acabamos. Otra cosa que vimos es que en ciertos puntos hay santizantes para crutches. Pero vimos muy poco así que no sé. ¡Lion! ¡Lion! ¡Wow! ¡C króta! ¡Cállate ese pensamiento! ¡Cállate ese pensamiento! ¡Ay, lo hagan! ¿Eh? ¡Lion, mami! ¡Lion, mami! ¡Lion. ¡Lion, mami! ¡Lion, mami! ¡Lion, mami! ¡Ay, sí, ahora sí! ¡Lion, mami! ¡Lion, mami! ¡Lion, mami! Podemos decir que se siente bien. Pues seguro, el venir. No pasar el tiempo, de pasar el rato. Traer a los pequeños aquí a los lógicos. Y... nos pedimos amigos no olviden suscribirse y darle likes que eso nos ayudaría muchísimo cuídense la pasan la chido y nos estamos viendo en el próximo videíto